Luego de tantos años en la televisión, los Simpsons generaron un fanatismo enorme. Eso evidentemente formó a su vez algunas ideas sobre la serie, incluida teorías que quizás nunca te habías imaginado. Si quieres sorprenderte un poco, hoy conocerás la increíble teoría sobre Homero Simpson. Vamos con el video. Sabemos que los fans de los Simpsons son una banda divertida, imaginativa y creativa, y esta vez han creado una teoría bastante loca sobre la serie. Se dice que Homero ha estado en coma durante los últimos 22 años del programa, y todo lo que ha sucedido desde entonces ha ocurrido en su cabeza. Según la teoría, en octubre de 1992 se emitió por primera vez el episodio Homero hereje, el cual contiene una escena clave en la que Homero habla con Dios. En ese capítulo la plática es esta. Homero le dice a Dios, Dios, tengo que preguntarte algo, ¿cuál es el sentido de la vida? Dios responde, Homero, no puedo decirte eso, lo descubrirás cuando mueras. Homero responde, no puedo esperar tanto, y Dios le dice, ¿no puedes esperar seis meses? Seis meses más tarde, en abril de 1993, se emitió el episodio, a esto hemos llegado. En este episodio, la broma de Bart de la cerveza que explota, deja a Homero en el hospital, donde una discusión con la máquina expendedora pronto pone al hombre en profundo coma. Luego, al final de todo, Homero despierta, y empieza a ahorcar a Bart, pero el escritor piensa que esta recuperación fue demasiado repentina y fácil. En lugar de ello, Homero nunca despertó de aquel coma, y todo lo que pasa en el programa a partir de ese momento ha sido imaginación de Homero. Esta es la razón por la que los personajes no envejecen, Homero recuerda a Bart, Lisa y Maggie como de 10, 8 y 1 año, de modo que siempre aparecerán así en sus sueños. En su subconsciente abierte el paso del tiempo, de modo que su mente actualiza a menudo sus recuerdos, y así, el año en que los hechos ocurrieron, coincide con la edad que él piensa que tiene. Para respaldar la teoría, hay diferencias tonales, en los argumentos de antes y después del episodio del coma de abril de 1993. Antes, los argumentos del programa eran más terrenales y con más coherencia, por ejemplo, había capítulos donde Lisa se enamoraba de su maestro, Homero y March tienen problemas matrimoniales. Después del episodio del coma, las estrategias argumentales cambian, Homero viaja al espacio, March se hace implantes de mamas, Maggie le dispara al señor Burns, y Homero trabaja para el supervillano Hank Scorpio. Se cree que estos giros narrativos rocambolescos son resultado de la imaginación hiperactiva de Homero, sin las restricciones del mundo real. También que la interminable oleada de apariciones breves de celebridades en el programa en los últimos 20 años o más es prueba del estado inconsciente de Homero. A veces, las personas que están en coma pueden oír lo que los presentes en la sala están diciendo. Si bien Homero no reacciona físicamente, su mente procesa aquella información y la incluye en sus sueños. Como por ejemplo, Lady Gaga hace aparición estelar en un episodio en la temporada 23 en 2012, o también el capítulo de Lego, y así entre muchos otros temas de actualidad. Antes de terminar el video, les quiero anunciar una cosa. En los últimos días, mi página de Facebook está subiendo contenido original, que estoy completamente seguro que les va a encantar. Así que por favor, date una vuelta por la página. Realmente nos ayudarías mucho con tu apoyo. Esta fue la increíble teoría sobre Homero Simpson. Esperamos que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Mientras piensas, comenta que te ha parecido el video, y si conoces algún dato interesante sobre Homero Simpson, no olvides comentarlo. ¡Suscríbete al canal!